Los ojos de los reguladores siguen puestos sobre TikTok, tanto que esta vez el CEO de la empresa fue a dar la cara frente a los reguladores en Estados Unidos. Hoy los saludo desde el foro de las 30 promesas de Force de los Negocios 2023 y estas son las noticias más relevantes de la semana en el mundo de la tecnología. Esta semana, el CEO de TikTok trató de defender a la aplicación ante los legisladores en Estados Unidos, diciendo que la aplicación es segura para los usuarios y que también está fuera del alcance de la influencia del gobierno chino. Aún así, el gobierno de Biden sigue firme en su posición. Biden tiene que vender la aplicación si quiere seguir operando en el país. Recordemos que TikTok tiene más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos, entonces lo que está en juego no es poco. Pero TikTok no es la única empresa que está bajo el escrutinio de los reguladores en Estados Unidos. Coinbase, después del colapso de FTX, también está en la mira de los reguladores y la SEC dijo esta semana que planea demandarlo, lo que refuerza su postura agresiva hacia la industria de las criptomonedas. En otros temas, Duolingo, la aplicación de idiomas con más de 500 millones de usuarios, está desarrollando un producto de aprendizaje musical. La empresa, que por cierto empezó a cotizar en bolsa hace solo dos años, también se ha expandido recientemente a las matemáticas. Y parece que vamos a seguir escuchando más noticias de despidos en el sector tecnológico en los próximos meses. Esta vez, Amazon dijo que despedirá a otros 9.000 empleados. El gigante del comercio electrónico terminó recientemente de despedir a 18.000 empleados, pero ya está anunciando otra ronda de recortes para reducir sus gastos. Los despidos se producirán en las próximas semanas e incluirán a trabajadores de sus divisiones de computación en la nube, publicidad y recursos humanos.